Alguien en el asiento de atrás ¿Cómo que en el asiento de atrás hay alguien? Hola No, no, realmente Asiento de atrás no tengo No tengo a nadie detrás, tengo ¿Tengo a alguien en el asiento de al lado? ¿No es verdad? ¿Tampoco hay nadie aquí? Pues ahora soy yo el que está en el asiento de atrás ¿Cómo te quedó el ojo? Persona invisible Muy buenas robichuelos y bienvenidos a un nuevo vídeo En el canal de Chagateros En una nueva historia de terror De Roblox chavales en formato Video reacción, en esta ocasión no lo vamos A jugar, es un vídeo de esta Historia que como bien habéis visto se llama Someone in the backseat Que como he dicho es alguien en el asiento De atrás me parece, y este vídeo chicos Me lo habéis recomendado vosotros en reacciones Anteriores en los comentarios, así que Si queréis más veces de contenido en el canal Tenéis que primero reventar el botón de likes Ahí, hay que machacarlo como si hubiera Alguien en el asiento de atrás y tenéis que Pulsar el botón de likes para que no Os ataque por la espalda Y además me tenéis que poner en comentarios Más sugerencias para otros vídeos chavales Bueno, vamos a darle a esta historia Me voy a preparar La verdad que Debería estar un poco como más a oscuras En plan a las 3 de la mañana De un sábado O de un viernes 13 No, realmente no Mira chavales, así sería la versión mía En formato oscuro Pero bueno, aunque sean las 3 de la mañana Yo me pongo la lucecita para que se vea un poco mejor Y dicho esto chavales, madre mía Ya que hay una calavera chiquitita que no me había dado cuenta Bueno, vamos a darle chavales Vamos a darle a alguien en el asiento de atrás Igual es una persona maja Igual es una persona agradable Bueno, vale, espérate que estamos en un coche Y hace muy malo Me encanta a mí que llueva Pero cuando os voy conduciendo No me gusta que llueva tanto Vale, somos una preciosa niña de Roblox Con un Lamborghini Esto es un Lamborghini, espérate No alcanzo a ver la marca, creo Es una marca cara, ¿no? Yo creo que es un Porsche, un Lamborghini o algo así Bueno, va triste, va triste, va triste Pero que caro Necesita llegar a algún sitio Ojo A ver a alguien atrás Atentos, eh ¡Oh, no! El nivel de gasolina es muy bajo Es bajo No muy bajo, es bajo Vale, ya mi gasolina era aquí Yo como tengo un coche eléctrico Pues estas cosas no las hago No... ¿Cuánto vale? ¿107 dólares la gasolina? ¿Como que 107 dólares, tío? Vaya tela ¡Ah, no! Es un Volkswagen Yo diciendo que era un Porsche o un Lamborghini Es un Volkswagen Bueno, eh, eh, eh O sea, los graficazos De... De esta animación Moran un montón, eh ¡Hola! Ojo, ojo Mirad, chavales Mirad que oscuro está la parte de atrás del coche O sea, yo esto lo recomiendo que vosotros lo veáis con los auriculares puestos, eh Porque es como mejor se escucha Vale, está pitando Pitando, pitando Vamos a subir un poquito el sonido Vale Madre mía, pero ¿por qué hay coches por ahí abandonados? Dice que está abierto 24-7, eh Aunque no tiene pinta de que haya nadie, ¿no? O sea, y el coche justo de aquí debajo está hecho mierda, tío Pero, pero, ¿qué me estás contando? A ver, hija Echa sal tú y echa gasolina Vale ¿Va a haber alguien ahí atrás? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Algo de la leche! ¿Qué pasa, compañero? Hola ¿Me vas a echar a la gasolina tú? ¿Me vas a ayudar? Eres un foambi que eres tú Te has asustado, ¿verdad? muy bien, la visa Ahora la punta le hace una foto y se compra Robux Pero porque está enfadado, tío Vale, la chica está un poco como con miedo Ay, 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 ay Un show muy Que da miedo, básicamente Ay, 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 ay Vale, agarra esto Chavales Miradle esa cara de no haber dado Me gusta el vídeo, chavales Like a tope si no queréis que este señor vaya por vosotros Madre mía, espérate, voy a volver a revisar ¿No hay nadie aquí? No, ¿verdad? Hola, voy a ver si Un momento, chavales, voy a mirar a ver si Hay alguien aquí detrás No hay nadie, ¿verdad? ¡No hay nadie! Vale, no hay nadie, volvemos, volvemos Tengo miedo Tengo miedo Vale Le mete la manguera No penséis mal, chavales, eh Que ya os estoy viendo ¿Por qué miras así? Ay, 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 ay Se va a meter en el asiento de atrás, ¿verdad? Madre mía Oye, el sonido está súper bien hecho, eh Mola un montón el sonido de la lluvia dentro del coche Ay, va la leche Vale, está llenando el depósito supuestamente Se ha ido con la tarjeta de crédito Esto es algo que ocurre mucho en Estados Unidos Que tú vas a pagar en un restaurante Y se llevan tu tarjeta de crédito No sé qué harán con ella Vale, a ver Ya os estoy mirando todo el rato el asiento de atrás Porque claro, la historia se llama el asiento de atrás Entonces, pues Es lo que a mí me da miedo Está volviendo el men Vale, ¿ha terminado ya o no? Vale, está golpeando el cristal Como si no lo hubiera visto Eh, señora Podría Podría venir dentro Un minuto, por favor Es que Debe ser que él también tiene miedo o algo O tiene frío, no lo sé Vale Eh, ¿qué ocurre? ¿Qué es eso realmente? Eh, la tarjeta de crédito La compañía es Está el teléfono No sabía hablar O es tartamudo o tiene frío o tiene miedo o algo Vale, básicamente nos han rechazado la tarjeta, ¿verdad? Madre mía, chavales Eh, hay algún problema Eh, ellos Él quiere que Que, que, que Hablar contigo Ole, ¿cómo traduzco a una persona tartamuda, eh? Vale, a ver Madre mía Ay, ay, ay Eh, vale Aguanta, aguanta un minuto Aguanta un minuto Vale, pues aguantamos un minuto A ver, chica Tienes que ir O sea, la tarjeta no funciona Es que no tienes saldo o algo Pero no funciona Vale, y el men se va Como poco a poco Eh, oh, no ¿Qué es lo que debería hacer? Dice la chica Uy, 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 uy A ver, yo estoy mirando todo el asiento de atrás, tío Yo a la chica ya la he dejado de mirar Solo miro el asiento de atrás Vale, está Metiendo la mano en una bolsa o algo así ¿Qué es eso? No sé qué es Un teléfono no es, ¿no? Vale, ha salido Ay, la leche, qué susto Me ha dado el pitidito del coche Vale, vale Estoy susceptible a pasar miedo ya directamente Vale, y ahora me imagino que alguien aparezca O se meta dentro del coche, ¿no? Vale, pasa No tiene provisiones, tío Es una gasolina sin nada Vale, ya hay un teléfono Bastante extraño, por cierto, ese teléfono Ojo, ¿qué está intentando el men? Está cerrando la puerta Qué fuerte ¿Hola? Y no hay nadie, tío Señora No me toques No le toques, no le toques Vale, y ahora La tarjeta, compañera La tarjeta La tarjeta Ay, 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 ay Déjame irme Ay, va la leche, hermano ¿Qué está pasando aquí? ¿What? Ah, spray de pimienta Me encanta Le ha cegado con el spray de pimienta Qué grande Qué genial Sí, señor Vale Está intentando Ahora llamar a la policía, ¿no? Con el teléfono Pero el teléfono no funcionaba, ¿no? Mira Porque hay como lluvia dentro del edificio O sea, chavales Final inesperado ¿Quién se esperaba Que en vez de utilizar el teléfono Para llamar al 911 Emergencias Iba a utilizar el teléfono Para romper el cristal Yo no me lo esperaba, chavales Vale Y no le ha quitado la tarjeta, tío Sigue con la tarjeta en la mano Cuidado, compañera Que te van a entrar moscas en la boca Como la tengas abierta todo el rato Vale, cuidado Madre mía Madre mía Madre mía Que sal, taco, ¿no? ¡Ole! Bien, vale Ha conseguido salir ¡No! Bueno, te has ganado la tarjeta, compañero No pasa nada Algo te llevas ¡No! ¡Espera! Vale, acaba de abrir el coche Y ahora alguien se habrá colado dentro, ¿no? ¡No! Vale Y la manguera sigue puesta, ¿eh? Ojo, chavales Vale No sé si vosotros habéis visto el vídeo O no lo habéis visto Pero quiero que me pongáis en comentarios Ahora mismo ¿Qué pensáis que va a ocurrir En el último minuto Que queda de este vídeo? ¿Va a haber alguien detrás? ¿Va a ser todo imaginación? ¿El men era un fantasma? ¿O el men simplemente Nos estaba intentando Advertir de algún peligro? No creo, ¿verdad? Bueno, en comentarios Cualquier cosa, ¿eh? Pueden ser otras cosas diferentes, ¿eh? ¡Eh! ¡Mi coche! ¡Para! Dice Hombre, a ver Estás delante de un coche No vas a poder parar mucho, ¿eh? ¿Vís al acelerador? La manguera le da igual La tarjeta se la queda el men Y se pide Vaya motor que me lleva, ¿no? Vale Y se le ha roto Se le ha roto esto, ¿eh? No sé qué quiere decir Con lo de Alguien está en el asiento de atrás Ah, era lo que me quería decir Es que claro Como era tartemudo Vale Esa era Esa era la S De someone De alguien En inglés Vale, cuidado Vale, atención, ¿eh? Igual estaba encerrándome Para que el del asiento de atrás No viniera por mí ¿Va llorando? Ahí va la leche Está muy oscuro todo, chavales Está todo aquí debajo Ya veréis Mira, mira, mira Mira, mira, mira Hola, qué fuerte Y el men no se estaba avisando Tiene un hacha Tiene un hacha, tío Se lo va a cargar 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 Te pilló Qué fuerte, hermano A todo el Kepchu de ahí, ¿eh? Está lleno de Kepchu El coche ahora A ver quién limpia todo eso Ahora Que se le ha caído El botecito de Kepchu Madre mía, hermano Madre mía, hermano Se han puesto ahí A comer hamburguesas Y se les ha reventado El bote de Kepchu ¿What? No estoy entendiendo nada, chavales No estoy entendiendo nada Espérate, espérate, espérate Porque ahora está El asesino ahí El del Kepchu Realmente La chica Y el de la gasolinera Ah, vale No son los personajes Vale, vale, vale Digo ¿Qué me está pasando? No he entendido absolutamente nada Dale like Suscríbete Y comenta tu usuario ¿Vale? De Roblox Para tener oportunidad De estar en mis vídeos ¡Oh! Ya sabéis, chavales A poner en comentarios Vuestro nombre de usuario Like Suscríbete Y comenta Pues bueno, chavales Yo creo que Lo voy a dejar aquí No me fío, chavales No me fío de que No hay nada detrás De hecho, chavales Pasamos a una cámara Un poco más grande En la que pueda ver Que tengo detrás Pero me da un poco De mal rollo Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Recordad Reventad el botón de me gusta Si no queréis Que alguien maligno Aparezca en la parte de atrás Del coche De vuestros padres Recuerda además Suscríbete Si ha llegado nuevo Para no perderte Ningún vídeo más Un abrazo enorme Y nos vemos En los siguientes vídeos Chicos ¡Adiós! ¡Suscríbete!